...Gonzalo Rojón, quien es socio director de The Sioux y miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones. ¿Qué tal? Bienvenido, Gonzalo. Hola, Susana. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos. Bien, gracias por acompañarnos. Pues ya hace unos meses habíamos hablado de esta demanda que impone Cablevisión en contra de Roku por difundir prácticas piratería, por difundir piratería, contenidos. Y pues bueno, recientemente sabemos que directivos de Roku visitan México y dicen que pretenden operar bajo el margen de la ley. ¿Esto cómo será? Pues básicamente lo que han venido informando es que tienen cierto tipo de software que va a identificar si las señales son piratas o no son piratas y una vez que las identifique las van a bajar, ¿no? Pero me parece que la preocupación sigue, ¿no? Porque una vez que la señal hasta arriba es cuando empieza a analizar este software. Entonces básicamente sigue siendo una preocupación porque sigue estando ahí el problema, ¿no? No se corta de tajo. Y pues a lo mejor esto parecería suficiente, ¿no? A lo mejor para Roku parece suficiente, pero hemos visto que hay otras plataformas que funcionan igual, ¿no? Es decir, otros dispositivos en los cuales pues no entra absolutamente nada de piratería, ¿no? A lo mejor es porque son sistemas operativos mucho más cerrados o porque manualmente están revisando cada uno de los contenidos que se va a subir. ¿Cuáles son estos? Pues por ejemplo el Fire TV o el de Apple TV, pues nunca hay nada de piratería, ¿no? ¿Por qué? Porque lo tienen bajo mucha supervisión. Entonces es prácticamente lo que se está peleando, ¿no? Nos parece que no son medidas lo suficientemente amplias como para asegurar que no se va a seguir con el problema. Entonces es prácticamente lo que se está buscando. Porque ahorita lo que ocurriría, bueno, sabemos que la mayoría de los usuarios que tienen Roku lo que hacen es contratar a un hacker que le van pagando conforme a los contenidos que les vayan liberando, que son contenidos pirata. Entonces lo que ocurriría con estas medidas que anuncia Roku es que su sistema podría rastrear quienes están utilizando la señal de piratería y de esta manera suspenderla. Exactamente. Alguien utiliza el dispositivo, ¿no? Le hace algunos hackeos ahí, le modifica el sistema operativo y tú vas como cliente, deposita cierta cantidad de dinero en tiendas de conveniencia a una cuenta que no sabemos de quién es y puedes ver contenido, pero que es contenido ilegal. Es decir, agarran de muchas señales y lo están transmitiendo y están recibiendo una contraprestación mensual. Ahora, bajo este sistema que está anunciando Roku, es una vez que la señal está arriba, pues empieza a analizar si el contenido es pirata o no es pirata y se quita, pero ya el contenido está arriba. A lo mejor, de repente, no se detecta y pues sigue ahí el problema. Entonces lo que ustedes proponen es que sea algo más bien preventivo. Sí, exactamente. Nos parece que no son medidas lo suficientemente amplias como para detener el problema. ¿Qué se debería de hacer? Pues revisarlo a conciencia. El sistema operativo debe estar más cerrado. De nuevo, hay muchas plataformas que todo el contenido está cerrado y para nada hay nada de piratería o de contenido de manera ilegal. Entonces, por eso está esta demanda. Yo creo que se sigue peleando. Hay todas estas medidas cautelares en las cuales no se puede importar el Roku a México y no se puede vender hasta el momento. Y se han negado amparos para que se pueda volver a vender. Pero es precisamente por esta razón, porque no hay una solución de tajo para el problema de la ilegalidad. Y hay que recordar que México es un país que sufrimos de muchísima piratería, de no respetamos la propiedad intelectual. Y pues bueno, aquí es una muestra de que se está haciendo algo al respecto. Además, Roku creció exponencialmente debido a este tema de la piratería, ¿cierto? Pues más bien ha crecido en el mundo, porque es una plataforma que lo que hace es integrar otras plataformas. Es decir, tú compras ese aparato, integras Netflix y todo, pero bajo las bases de que tienes Netflix de manera legal. Estás pagando mensualmente por ello. Pero han surgido en México específicamente esta otra versión en la cual le meten mano al sistema operativo y lo puedes utilizar para delinquir. Entonces, es básicamente el problema y lo que se está buscando aquí en México. En otras partes del mundo no se hace, en Estados Unidos no se hace este tipo de actividades. Y a lo mejor en otras partes del mundo sí se hace, pero que se haga en otras partes del mundo no quiere decir que en México no vamos a buscar la parte legal, ¿no? Entonces, eso es lo que se está buscando. Claro, actualmente ya no se vende ninguna tienda en México, ¿cierto? No, bueno, solamente aquellos que están traídos por Latamel, que es el distribuidor autorizado, y pues a quién se los distribuye Latamel, ¿no? Que son Liverpool, Amazon, H&B, distintas tiendas. Pero ellos son los que en este momento no lo pueden vender. Ok, ¿y cuál ha sido la resolución de las autoridades ante estas demandas que ha habido? Pues déjame decirte que todavía sigue esta sanción precautoria en la cual no se puede vender, pero no se ha llevado a cabo el juicio, ¿no? ¿Por qué? Porque se han atrasado por distintas cosas, es decir, distintas compañías. Por ejemplo, los vendedores han entrado a tratar de defender o han expresado por ahí su inconformidad y eso ha hecho que el juicio se haya aplazado y se vaya aplazando y se vaya aplazando. Entonces todavía no empieza, empezará el próximo mes y pues bueno, a ver qué es lo que se decide. Pero en el Inter, pues sí, déjame decirte que no se puede vender, no se puede importar todavía y las medidas que se están ejecutando pues no son las adecuadas para cortar el problema de raíz, ¿no? Que eso es lo que se está buscando. Bien, ¿se tiene un monto de cuánto ha afectado la piratería de Roku pues al sector de entretenimiento en México o en el mundo? Pues específicamente de Roku, ¿no? Pero déjame decirte que hay alrededor de 1.1 millón de dispositivos de los cuales el 45% lo están utilizando de manera ilegal, ¿no? Entonces, pues sí es muy grande. Sabemos que el problema en México es muy grande de la ilegalidad, ¿no? Del contenido pirata y lo peor es que lo estamos normalizando y no debe de ser así, ¿no? Es muy común encontrar en la calle puestos de piratería y que inclusive de repente puedes encontrar a lo mejor una autoridad o un policía comprando piratería, ¿no? Entonces, esta es una muestra de que se debe de combatir, ¿no? Y se debe de combatir de tajo. Bien, pues muchas gracias Gonzalo. Estamos muy atentos a la resolución de las autoridades. Y por supuesto, a ver si Roku pues endurece las medidas de seguridad de su software para que pues sea más difícil. Totalmente, ¿no? Y ahí para muestra, pues hay muchos otros dispositivos que así lo hacen y sí se puede. Claro. Pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto Gonzalo Rojón, socio director de DECIU y miembro del IDET. Muy buenas tardes. Gracias. Gracias.